Aplausos 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 Quíganse, eh, que yo no voy a caer. Ay, no, 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 no. Yo, Liru dolar din rabia. ¿Qué lo qué? Dime, dime, ¿qué lo qué lo qué? Oh, oh. Dime, dime, ¿qué lo qué lo qué? Dime. Din rabia. Jektrap. Dame. Me despierto temprano, me tocan la vuelta. Cuando abro un chequeo, me tienten las manos una sombra negra. Le digo que no, 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 no Que no estoy en eso Ya cumplí mi tiempo Si me meto me quitan del juego